¡Gracias! 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 Bueno, como acaba de decir Pablo León de la Barra, es en realidad la primera vez que una mujer latinoamericana está ocupando la rotunda del Museo Guggenheim. Entonces, me siento increíblemente agradecida de que esté sucediendo este cambio paradigmático en el mundo del arte y del pensamiento que permite que una mujer indígena, mestiza como yo, pueda entrar en conversación, en diálogo con este museo cuya estructura está basada en el arte maya. Entonces, es como el círculo se completa. Y también estoy en compañía de Kandinsky. Kandinsky también es un artista indígena, mestizo como yo. Y, de hecho, tenemos la misma raíz, que es una raíz en el lago Baikal de Mongolia. Entonces, tenemos una línea ancestral común y totalmente divergente a la misma vez. Entonces, su arte nació por admiración a la cultura indígena de esa zona del lago Baikal. Entonces, para mí, otra vez, acá, esta estructura es una estructura circular. Entonces, la historia está dando un salto si seres como yo podemos estar aquí. Bueno, en este momento hay un deseo y una voluntad exterminante de todas las compañías que están haciendo la extracción de toda la vida de este planeta. Entonces, hay una destrucción total y absoluta del medio ambiente y de también las culturas antiguas, ancestrales y tradicionales de este planeta que tienen la memoria y que han sobrevivido durante miles de años. Entonces, por eso es importante no solamente escuchar esa sabiduría, sino que permitir que esa sabiduría reoriente la cultura humana total. ¿Te fijas? Ese es el propósito. Entonces, el equipo del exterminio quiere traer a presencia el hecho de que la civilización humana no va a ser posible en este planeta en pocos años más. Porque ya muchas zonas, muchísimas zonas, están siendo no habitables por los seres humanos por la violencia del clima, del calentamiento global. Entonces, esa realidad está siendo ocultada por los medios en todo el planeta, está siendo ocultada por los gobiernos y las corporaciones. Entonces, nosotros, todos los seres que nos damos cuenta que eso está sucediendo, tenemos que decirlo, hacer diferentes formas de actuar frente a esa realidad.